¿Qué pasa, chavalada? Hoy, lo prometido es deuda, vamos a hablar de recuperación y de sueño. Os voy a contar cómo tengo yo planificado lo que es mi recuperación a lo largo del día y cómo es mi preparación de cara al sueño para dormir lo mejor posible. La verdad es que reconozco que en los últimos seis meses, nueve meses, duermo de puta madre. Y es lo que os quiero compartir. Una serie de pautas que son las que utilizo yo. Os digo lo de siempre. A mí me funcionan, no tiene por qué serviros al resto. Pero si os sirven de referencia, algunas están basadas en artículos y en estudios y otras son de... ¡eh! ¡pon mi huevo morenos! Soy Diego Rodríguez y esto es para que te atriarlo en cabecera y empezamos. Bien, a la hora de hablar de la recuperación y el sueño, que yo reconozco que hasta hace unos cuantos meses, lo que os decía en la cabecera o antes de la cabecera, no le daba tanta importancia. Y era de, pues si tengo que dormir cinco horas, no pasa nada. Y si mañana tengo que dormir nueve, duermo nueve. Bueno, no. Yo hace que no duermo nueve horas, ni me acuerdo. No le daba importancia. Pero luego a la hora de la verdad, pues ves los artículos de Gwen Jorgensen en cómo cuenta su rutina de descanso, que duerme once horas. Mireia Belmonte, que duerme doce horas. Y, por ejemplo, Jaime Menéndez de Luarca, que lo dice a todos sus deportistas a los que entrena, es de, tan importante es lo que entrenas como lo que recuperas. Y es de, pues bueno, pues te lo vas creyendo, te vas empapando, te vas empapando. Y a la hora de la verdad, es cierto. Yo cuando salgo a entrenar, que ahora os contaré, salgo a la una de la tarde, más o menos, si no se me cruza el día, pues es del, joder, es que estoy bien, no estoy destrozado. Y hace unos cuantos meses, cuando no hacía esta rutina, era de, tengo que salir a entrenar, de verdad, oye, en serio, pero si no puedo con las patas. Y a lo mejor al día antes había hecho nueve kilómetros, corriendo. Pero bueno, pues hay que darle la importancia que tiene, que es mucha. Insisto, lo que dice Jaime Menéndez de Luarca, tan importante es lo que entrenas como lo que descansas. Yo, en este sentido, en cuanto a recuperación y sueño, dividiría en dos fases muy importantes a lo largo del día. Lo que es, valga la redundancia, el día, una serie de pautas que hay que llevar a cabo, hacer o no hacer. Y luego lo que es el impas de una hora y media antes de que digas, cierro los ojos, venga, Dieguito, a dormir. Este huequito o ese espacio de una hora y media, una hora tres cuartos, más o menos, desde que te sientas a cenar a que, ya os digo, apagas la luz, a mí me parece fundamental. En esta primera fase, yo creo que lo que vas es dejándole al cuerpo que vaya relajándose para aquí, ponérselo en bandeja, para que cuando te vayas a la cama, tardes nada en dormirte. Y que sin paz, desde que duermes hasta que al día siguiente te levantas, sea recuperador de verdad. No te despiertes dos, tres, cuatro veces, como si tuvieses un hijo de nueve meses. ¡Qué tiempos aquellos tú! Vale, primera fase, la del día. Tres puntos. El primero de ellos es fundamental tener unas rutinas aprehendidas con H intercalada y que las cumplas prácticamente todos los días. ¿Qué es esto? Levantarte a una hora fija, que yo entiendo que todos los que trabajéis, todos los que estudiéis lo tenéis más o menos fácil, es del, oye, suena un despertador y me tengo que ir a currar o me tengo que ir a clase, en ese sentido, bien. Yo me levanto a las seis y cinco de la mañana, 06, 05, y a las seis y media estoy currando. En este impacto, pues, me he duchado, me he bajado al desayunar, tal, he hecho cosas, he hecho cosas, qué mala zona o eso, Diego. Lo que te puedes imaginar que haces a primera hora. No sé, no hay que ser muy... Dejo de trabajar más o menos a la hora, si no se tuerce el día, a las dos y media, como, y después por la tarde, depende. Y yo me voy a dormir, a las 23 horas, se caiga España, se caigan los pilares del capitalismo, haya una hecatombe, yo a las 23 apago la luz, cierro los ojos y hasta mañana. Yo creo que tener muy pautado absolutamente todo lo que vas a hacer a lo largo del día le ayuda a tu cuerpo para decir, bueno, pues, si sé que a las 23 horas me voy a ir a dormir, voy a ir relajando. Si sé que a la una me voy a ir a entrenar, voy a ir espabilando el cuerpo a las doce y pico, que este me va a meter ahora una hora de activación a sangre. Si sé que a las dos y media es cuando voy a comer, pues no voy a estar con un hambre que lo flipas a las doce, porque mi cuerpo es de, quéjate lo que quieras, que hasta las dos y media no comes, chato. Y yo, a las seis y cinco de la mañana, si no me suena el despertador, me despierto. O sea, abro los ojos. No, a seis y cinco no. 5, 59, 6, 03, 6, 0, 7. Y ya te acostumbras al cuerpo a levantarte. Con lo cual, las rutinas ayudan mucho a que todo sea más llevadero. A partir de ahí, segunda clave. Mi opinión, entrenamiento matutino. Entrenamiento o aquí, nada más levantarse, o como hago yo, antes de comer. ¿Por qué? Yo creo que es mucho mejor entrenar por la mañana. Y si queréis, hacemos un vídeo específico del por qué entrenar por la mañana, que tiene muchísimas ventajas. Si entrenas por aquí, tienes todo este impas de tiempo, y este también, para que tu cuerpo se vaya recuperando. Te pones a entrenar aquí a las... Ponte a las 20 horas, y estás una hora, terminas a las 9 y media, o a las 9, mejor dicho. A las 11, si te vas a la cama, tu cuerpo todavía está con la tensión de que le acabas de meter un tute cojonudo hora y media o dos horas antes. Es muy habitual que si te metes a la cama después de entrenar a estas horas, te metas en la cama y tengas las piernas nerviosas, digas, joder, ¿qué hago? ¿Me doy trombocito alguna...? Que digas, no estoy cómodo. En cambio, si has entrenado y lo has terminado a las 2 de la tarde, hay todavía 9 horas hasta que cierras los ojos. Y bueno, y si has entrenado y lo has dejado a las 7 de la mañana, pues fíjate el chorrón de horas que tienes. 5 y 11, 16 horas. Tu cuerpo a estas horas está de... Eh, eh, que ningún problema, que yo me voy a dormir tan ricamente. Mi opinión es... Entrenamiento matutino. O mejor dicho, el mayor tiempo posible antes de irnos a dormir. Tercero. Siesta. Yo entre las 3 y las 3.30... También. Que haya una hecatombe. Cierro los ojos y santas pascuas. Tiro en el sofá. Mira, esto no lo he apuntado, pero me parece importante. Tema de televisión. Nosotros vemos la televisión en este tramo. Entre que estamos comiendo... Vamos a por la niña... Una hora más o menos. Y aquí por la noche lo vemos en este trocito. Entre 9 y 9 y media. Vemos la tele una hora, hora y media, más o menos todos los días. ¿Por qué? Lo veréis luego por el tema de las pantallas, de adiós pantallas. Y aquí igual es del... No hace falta estar tanto en el sofá. Yo creo que estar mucho tiempo en el sofá es contraproducente. Pero bueno. Ya viene sin pas, media horita de siesta. Dejándolo sin pas y... Que pase lo que pase. Incluso diría que es menos. A lo mejor es 20 minutos de siesta. Sí, yo creo que es más 20 minutos que media hora. Yo no echaría siestas de esas pantagruélicas de dos horas porque te dejan doblado. Bueno, ya lo habréis vivido vosotros. Los fines de semana cuando caen de esas es de... Eh, ¿qué pasa? ¿Todavía estamos en 2021? No, esas no. Ah, bueno. Siestas de 20 minutos ayudan a recuperar maravillosamente bien. Y máxime, si has entrenado por la mañana, es del... Mira. Bueno, una cosita más. Después de entrenar, aquí, ingerir. Bien, yo es la comida. La hago, descansas dentro de esa ventanita, pues comes y comes bien. Comes sano. Ya hicimos el vídeo el otro día del cómo he adelgazado, pero creo que es fundamental que todos comamos sano. Diego, manda narices que lo digas tú. ¿Qué consejos tengo? Que para mí no traigo, ¿no? Como manzana. Pero bueno. Que hay que comer razonablemente y adaptado a lo que hayas quemado. Si por un casual no entrenas a estas horas justo antes de comer, yo os diría que utilicéis un recuperador. Después del entrenamiento, para que el músculo digas... Eh, eh, eh. Yo los sábados que la bici y la carrera a pie los hago a primerísima hora, los sábados entreno a las 8 de la mañana y los domingos cuando salimos con la bici, salimos aquí a las 10, vuelvo a las 12, a la 1, tomo recuperador. Me parece lo más fácil. Bueno, vale. De aquí, del bloque del día, creo que estaría. Este otro bloque, el de la hora y media, me parece fundamental. A la postre, yo creo, aunque sepáis que a la postre está mal dicho, me parece incluso más importante esto que esto. Puede que aquí digas... Esto, cúmplelo. Lo primero, cena ligera y a poder ser una hora y media antes de irte a acostar. Nosotros, ya os digo, solemos cenar o 20, 30 o 21 horas en ese abanico. Depende de Julia, más que de Judith y de mí. Para dormirnos a las 23, es decir, yo a las 9 y media todavía me queda hora y media hasta acostarme. Después, adiós pantallas una hora antes. En mi caso, me duermo a las 23 horas, a las 22 se me apaga el móvil. Y cuando digo que se me apaga es que le tengo puesto una alarma, o no sé lo que será, dentro del Samsung para que a las 22 horas diga, adiós muy buenas. Si quiero dejarlo encendido, tengo que especificar o no te apagues. No sé si estaba ahí la pantalla, pero bueno, perdón, es que ha llamado un mensajero y casi tiró todos los trastos. Decía, o no sé si lo había dicho, adiós pantallas una hora antes. Yo apago el móvil a las 10 de la noche. Se me apaga automáticamente. ¿Esto qué hace? Que no estemos en la cabeza. Esto se ha dicho mogollón de veces. Esto sí que hay mogollón de estudios de las pantallas de televisión, las pantallas móviles, fuera una hora antes. Ya os digo, nosotros se ve la tele hasta las 9 y media hago cosas así. Yo mi proceso es a las 10 menos poco subo a la niña. La meto a dormir. Leemos un cuento. Se me duerme 10 y cuarto, más o menos. Me vengo a mi cama, cojo mi Kindle o cojo el libro que esté leyendo de los de verdad, de los de toda la vida, de pasar páginas, y leo hasta las 11. Y a las 11 dejo el libro y tal. Pero el móvil, de hecho, a ver, voy a coger esto y os lo voy a... El móvil que está cargando aquí. Yo duermo en ese lado. Mi móvil, por las noches, se queda ahí, en el baño. Cerramos esta puertica y ahí no hay móviles nunca. Me voy a sentar aquí y os lo explico desde aquí. Tenemos la costumbre, la gente, de utilizar el móvil como la alarma. Mi opinión y también hay estudios al respecto es que utilicemos una alarma de las de toda la vida. Que nada de utilizar el móvil. Porque si tenemos el móvil ahí, a mí me pasaba cuando hace tiempo, cuando empecé a utilizar esta alarma, esto es una alarma, no es una radioalarma de esas de toda la vida. Una lámpara y es de todo. Bueno, cuando utilizaba el móvil, muchas veces me despertaba por las noches y cogía el móvil, lo miraba, tal, navegaba casi hasta dormido, lo volvía a dejar y volvía al sueño. Bueno, pues no. El móvil, fuera. Y si podéis utilizar un despertador de los de toda la vida, pues utilizáis un despertador de los de toda la vida. Yo creo que es mucho mejor. Vamos, mucho mejor no. Está comprobado que es mejor. Vale, pantallas, fuera. Sé que cuesta mucho, que estamos muy acostumbrados a mierdear en WhatsApp, a mierdear en Instagram, en Facebook, lo que sea. Pues no. Coged el hábito de el móvil, se apaga una hora antes de irnos a dormir. A partir de ahí, melatonina. Yo, hay determinados días en los que si veo que voy a tener problemas porque he tenido el día de muchísimo trabajo, muchísimo estrés, que he tenido muchas reuniones y he estado dándole al coco o que ha habido un entrenamiento muy jodido y que lo he hecho tarde, melatonina. Reconozco que yo era súper susceptible en cuanto a la melatonina. Había escuchado que te generaba adicción, que no podías tomarla muchas veces. Mentira. Tenemos un artículo en la revista hecho por la gente de Training Peaks, lo tenemos transcrito literal. Ahí abajo os ponemos el enlace de que la melatonina no genera adicción y todas las ventajas que tiene a la hora de proporcionarnos el sueño. De hecho, en 2019, en Kona, el bueno de Carlos Vives, hola Carlos, nos habló del cómo utilizó la melatonina para conseguir evitar el jet lag. Así que yo, en caso de duda, me vengo aquí y cojo esta. Esta es la que compro yo. La melatonina de Aquilea de la farmacia y la que me dieron. Melatonina, sin miedo, o sea, no hay adicción y son todo ventajas. Los artículos ahí abajo y el vídeo de Carlos. Y ya está. Son siete consejos. Bueno, a lo mejor hay alguno más, ¿no? Porque he ido metiendo alguno. Sobre todo, ¿qué me parece más importante? El tema de las rutinas, el tema de la cena y esto. Lo de olvidarse del móvil una hora antes. Me da igual, no visitéis Planeta Trialón entre 10 de la noche y 11 de la noche. Nada, nada. Bueno, esperad, esperad, que no lo he dicho. Cuando hablo de las rutinas, el acostarse, el acostarse siempre a la misma hora es básico. Nada de sentarse en el sofá y que hoy digas, uff, pues mira qué bueno está el capítulo este de física y química, ¿eh? Y que lo vayan alargando y que en vez de irte a la cama a las 11, resulte que un día te vas a las 12 y otro día te echan el peliculón de Antena 3 y te vas a la cama a la una y media y es el bueno, ya descansaré el fin de semana. No, 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 no. De eso nada. Siempre a la misma hora. Siempre a la misma hora. Digo, dile otra vez por si acaso. Siempre a la misma hora. ¿Ha quedado claro? Vale. Por cierto, lo de la melatonina, cogedlo con pinzas, es para días puntuales. Si os apetece porque tenéis problemas de sueño más, pues tal. Y si no, vais y habláis con médico, con el farmacéutico. Es natural. Pero bueno, que luego me venís con cosas. Yo os estoy dando mi consejo. ¿De qué hago? Ya está. Preguntas y cuestiones ahí abajo, en los comentarios, donde siempre sé que este vídeo va a haber mogollón de preguntas. Así que hacedlas e intentamos responderlas. Y aquí lo dejo. Me iba a decir sed buenos y entrenad, pero no, antes suscribíos, suscribíos, por ahí, el botoncito de suscribirse para que os lleguen las notificaciones. Y ahora ya sí, sed buenos, entrenad y descansad lo mejor posible porque de cara a rendida en triatlón, en running, en pelota vasca, es básico. Bye.